Mientras tanto hay otros problemas que están tratando de combatir, por ejemplo aquella promesa que hicieron ahora que subieron las tarifas en efectivo, retirar los camiones chatarra. Este es el reporte. La autoridad sigue sacando de circulación unidades chatarra del transporte urbano. En lo que va del año han sido retirados 52 camiones de las calles. El director de transporte de la Agencia Estatal del Transporte, Humberto Cervantes, informó que esos vehículos presentan fallas mecánicas, asientos en mal estado o no cuentan con vidrios en las ventanillas. A detectar unidades que no reúnan las condiciones físico-mecánicas y sacarlas de la circulación. ¿Cómo van hasta ahorita? Vamos con 46 unidades hasta el momento que se han remitido a los otros oficiales, los cuales ahí están ahorita actualmente. La mañana de este miércoles la Agencia Estatal de Transporte realizó un operativo frente al Mercado Juárez y al menos una unidad de la Ruta 206 quedó fuera de servicio. Es que ahorita se retira la circulación, se manda al lote oficial, los transportistas tienen que pagar una multa que es entre 100 a 300 cuotas. Posteriormente la pagan, nos hablan a nosotros, sacan el vehículo, nos hablan para que vayamos a verificar si está en condiciones, nosotros verificamos si está en condiciones para que salga a la calle y lo dejamos salir. Si no, se queda todavía ahí en sus lotes. Estos operativos continuarán en diversos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Con información de Vicente Valdés, Susana Treviño, Noticieros Televisa.